9.58 minutos, está con nosotros la diputada Lucía Medina Sánchez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y... Diputada por San Juan. Próxima, próxima miembro... ¿Del Comité Político? Miembra, se escucha muy mal. Miembra del Comité Político, miembra como tú quieras. Próxima integrante del Comité Político. Próxima miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana. Aquí nosotros tenemos un resumen de lo que son sus memorias. Quisiera que ella nos explicara cuál entiende que son los aspectos más importantes. Julio, tenía que ser una mujer que presentara un informe de gestión con esta calidad. Y aquí su colega está sintiendo, Víctor Gómez. Yo creo que no todos los diputados presentan un informe como este. En el caso de Lucía, no solamente por su condición de mujer marilena, sino por lo dedicada. Y asiento con la cabeza, como tú dices, no solamente por la preparación y la profesionalidad de su informe, sino porque yo he vivido con ella. No, pero además la cantidad de actividades... La cantidad de actividades que son todas verdad, porque es una mujer que trabaja, bueno, como una hormiguita. Seguidamente documentadas con cifras y fotografías. Así es. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la oportunidad que nos dan de poder colocarnos en la audiencia del país. Realmente les he presentado, les he traído lo que ha sido, lo que fue mi rendición de cuentas, que todos los años lo hacemos de manera puntual, como nos manda la Constitución de la República, que antes de que pudiera estar consignada en la Carta Magna, nosotros siempre lo hacíamos, siempre lo hemos hecho. Yo creo que es la oportunidad de poder resumir de una forma u otra el trabajo que venimos haciendo, no solamente como legisladora, sino también la parte social, que también creo y pienso que quedó pendiente la semana pasada, cuando estuvimos conmemorando el Día Mundial del VIH-Sida. Y les quise traer esto para poder un poco argumentar qué somos como fundación. Ustedes me vieron allí en otro papel, no era como diputada, sino más bien como presidenta de la Asociación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan, por sus siglas ASODEMUSA. Y hace alrededor de casi unos, desde el 2006 para acá, hasta la fecha, hemos tenido convenio todos de salud. Quizá ustedes se preguntan por qué salud. En el 1998, que fue cuando nosotros hicimos Vida Activa Política, nos dimos cuenta de la cantidad de personas con problemas de salud que nos abordaban en función del recorrido que hacíamos, buscando el voto para ser diputada. Y yo, en ese entonces, era para que el presidente Fernández pudiera representar la primera magistratura del Estado. Y conformábamos este trabajo porque organizamos a las mujeres de toda la provincia. En aquel entonces, nosotros pudimos aportar cerca de 9.000 mujeres que formaron parte de ese proyecto. Y ellas mismas fueron las que me indujeron cuando se puso la cuota de participación de la mujer para que estuviéramos en este escenario. Pero para mí era alarmante todos los días cuando tenía que salir la cantidad de recetas médicas. Los problemas que habían de enfermedades de transmisión sexual propiamente. Problemas que en su lenguaje, una vez, y se reían la gente, cuando iba a esos campos, me decían, entre a tal habitación que allá hay una señora que le dio una trombosa. Yo no entendía lo que era trombosa. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué será eso? ¿Lo picó un pájaro que se llama así o qué es? Luego me fui dando cuenta que eran accidentes cardiovasculares, trombosis, problemas cardíacos, problemas de toda índole. Imagínense ustedes, una persona que lo que anda buscando es adectos para que puedan apoyar un proyecto, no tiene la cantidad de dinero con lo costosa que de por sí es la medicina en nuestro país poder contribuir a esto. Nos agrupamos un grupo de líderes de cada lugar y formamos esta fundación. Una fundación que poco a poco ha ido creciendo, tanto en su estructura de radio de acción, como también en la ayuda que hemos estado recibiendo de algunos organismos que tienen e instituciones que trabajan con esto. Aso de Musa agrupa profesionales que están sirviendo ahí de lunes a viernes y muchas veces los sábados. Nosotros abordamos laboratorios clínicos que quieren poner algún medicamento, colocar algún medicamento en el mercado, como por ejemplo la enfermedad de osteoporosis, la enfermedad, muchísimas enfermedades y a través de ellos formamos convenio y le damos operativos y se le indican los medicamentos, se le facilita de poder hacer un levantamiento. ¿Qué cantidad de personas en San Juan tenemos con este tipo de problemas? Pero también en su plataforma, que es una unidad de atención primaria acreditada por el Ministerio de Salud Pública con todos los estándares. Allí no solamente tenemos médicos en general, sino también que tenemos dermatólogos, tenemos el mejor laboratorio clínico con lo que cuenta la provincia de San Juan, de avanzada. Y hacemos también analítica, tenemos un departamento de odontología, tenemos un mamógrafo que a menor cantidad de recursos que lo que hacen los demás centros privados, nosotros lo ejecutamos. Y tenemos alrededor de cuatro o cinco proyectos que todos tienen que ver con salud y con vida. Por ejemplo, el de VIH-SIDA, que son tres, estamos con el Consejo Presidencial del SIDA, estamos a través del Ministerio de Salud con redes y estamos también con el Instituto de Dermatología. Y tratamos con esos convenios, esos temas. Con el tema de Vida con Valores, que fue uno de los temas que abordaron la gente que tiene que ver con el Ministerio de Educación, tenemos un convenio de poder llevar a niños de cuatro a diez años, doce años, las informaciones de moral y cívica, pero la moral y cívica con la que nos formamos nosotros. informándoles, creándoles conciencia y haciéndolos multiplicadores de ese tipo de programa, porque nosotros demandamos de la sociedad que nuestros jóvenes están incurriendo en delincuencia, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo formamos? ¿Cuál es la educación que le estamos dando? Entonces, ya esos jóvenes, propiamente en los municipios donde hay más pobreza, donde quizás no tienen el acceso a informaciones fidedignas y donde puedan haber personas que estén dirigiendo este tipo de educación, pues la Fundación Aso de Musa estamos construyendo a esos jóvenes en donde ya ellos son líderes, que dan las conferencias, hablan de la Constitución, hemos llevado la Constitución infantil, que la Cámara de Diputados ha venido promoviendo, que creo que ha sido una de las improntas más importantes que como Cámara y como órgano el presidente ha podido difundir, no solo nacional, sino internacional. El proyecto de VIH Sida, que se llama Vida Óptima, tenemos otro que es Vida Plena, que tiene que ver con todo el engranaje de lo que es dermatología, todos los problemas que tienen que ver con dermatología, pero también tenemos un centro que es una farmacia pública, que las personas que van a recibir la atención primaria se van con sus medicamentos a su casa a recibir entonces la recuperación de su salud cuando es ambulatoria. Cuando detectamos que ya es algo que tiene que ir a internamiento, pues lo referimos al hospital y ellos también deciden a cuál centro de salud van. Hemos tratado en nuestra carrera política de manejar este programa y esta fundación con el criterio de que la población pueda vernos, de que no solo venimos a Santo Domingo, producimos leyes, sino también que de una forma u otra retribuimos en la parte de representación y social lo que es esa fundación. Hemos hecho grandes operativos con profesionales de la salud como es el doctor Pedro Ureña, que preside actualmente la fundación Hercar, y estuvimos en San Juan. ¿Es Hercar de la Plaza de la Salud o es ese animal? Él lo representa. Ustedes saben que ahora mismo uno de los cardiólogos que mayor contribución en función del trabajo que hace, del diagnóstico, igual que el doctor Madera, que ellos están todos juntos, pues ellos me buscaron porque ellos hacen una ruta de la salud todos los años y nos tocó el año pasado en San Juan. Y yo quiero que ustedes sepan que ellos lo que andan buscando es hacer un levantamiento del diagnóstico de cuántas personas en cada provincia tienen problemas cardiovasculares. Ellos vieron en un día, déjenme decirle, 1,542 personas. Y de esas 1,542 personas refirieron para acá a CEDIMAT, alrededor de unas 300 y tantas, ya todas fueron intervenidas. Tú sabes que independientemente de ese gesto tan hermoso, de ese trabajo tuyo, yo te felicito por eso, hay que tener sensibilidad humana para preocuparse por los demás. Y en todos los países del mundo hay una gran cantidad de personas afectadas por problemas cardiovasculares, pero también no deberíamos incluir ahí un cambio en el estilo de vida sedentario, que es lo que genera la mayoría de estas patologías. Eso es verdad, eso es verdad. Complementariamente a eso. Claro que sí, sí, porque ellos hacen también, eso tenemos que hacerlo todos. Realmente la gente se enferma por la falta de calidad de vida. En vez de curar, prevenir. Eso es, también se previene, ellos dan sus charlas de prevención, pero eso está también en cada uno de los ciudadanos. Todo el mundo debemos contribuir. Yo siempre he hecho una crítica de que nosotros no nos enseñan a alimentarnos. Exactamente. Nosotros nacimos en un hogar y comemos carbohidratos con carbohidratos, proteínas, proteínas, arroz con espagueti, pan y harina. Óyeme, tú estás metiéndole a tu organismo solamente carbohidratos y te tienes que tapar. Las articulaciones se tienen que tapar. Entonces yo pienso también que a nivel... Es riquísimo, a mí me encanta. Oye, me encanta. Yomaira, un dato de Yomaira, la diputada Lucía Medina. Una de las cosas, que Lucía, a propósito de lo que ella decía del trabajo social, una de las cosas que destacan a Lucía, que tú sabes que hay mucha gente, sobre todo cuando tienen presión política y social en posiciones. Mira, que necesito un favor tuyo. Ah, sí, sí, mira, ve donde Julio y dile que yo te mandé. O sea, tú refieres. No, no, no. Y esa es una manera de tú cumplir y quitarte la presión de arriba. Pero en el caso de Yomaira... Ella resuelve. No, no, ella te dice, mira, ve donde Julio y tal. Pero entonces ella después te llama. Llama, sí. Dice, aló, Víctor, fui donde Julio. Te mandé a Víctor. O sea, le da seguimiento al caso. Yomaira, un conterráneo tuyo, San Juan de la Maguana. Héctor Herrera es de... Héctor Herrera Cabrales. Dice que hay un grupo de sanjuaneros escuchando y que te valoran y que están de acuerdo que tú vayas al comité político y todo porque quieren escuchar tu opinión sobre la carretera San Juan. No, si va a o ser. Si va a o ser. Si va a o ser. Bueno, ya llamaron. Bueno, mi querido amigo, gracias. Esa carretera le pasó lo mismo del metro. Fue boicoteada. No, no, para nada la luz. Mira, resulta que en este país se ha hecho de todo porque se ha construido y se ha invertido en los últimos gobiernos del PLD. Este país se ha transformado. Así es. Pero las necesidades son tan grandes que todos los recursos del mundo no dan para tú poder hacer todas las cosas que se quiere hacer como política, yo siempre he dicho el político, el presidente de la república que pueda llenar las expectativas en términos general, se va para su casa y dirige de allá, tranquilito pero no es tan bonito, y realmente la inversión de esa carretera es grande, el presidente está consciente de eso, realmente por ahí no se está acabando todavía el mundo y hay cosas que priorizan en la agenda el presidente está entregando un paquete precisamente, entonces porque era tan importante hacer esta carretera porque los ocoeños son productores per se, tradicionales y aportan con sus productos a lo que es el ingreso del país, ahora bien, el presidente tiene esa carretera como su metro y la vamos a hacer porque yo estoy segura que la vamos a hacer eso viene, eso viene, no se desesperen eso viene, y ya se creó la plataforma, porque miren que es lo que pasa señores que es lo que criticamos desde donde estamos que comenzamos un sinnúmero de obra y no la terminamos eso es verdad entonces el presidente tiene el criterio de empezar una obra pero tener el presupuesto total del dinero para poderlo sacar mira a Mauri pongo un anuncio ahí cuando tú veas a Danilo por ejemplo que están comiendo en tu casa y comiendo un chen chen con chivo con chivo chen chen de maíz picado maíz calcól ¿cómo se llama? maíz caqueado maíz caqueado y un chacá y un chacá ¿tú no le dices Danilo mira? no, no, manito manito ¿qué tú vas a hacer con la carretera? tú no sabes que no sé cómo es que lo voy a llevar tú no le dices manito no, pero en la casa no, Danilo mi hermano manito manito ¿qué tú quieres que yo le diga? ¿qué le digo? ¿cómo le digo yo? no, no, no la primera que yo le digo a él si tú no haces esa carretera la primera que viene con la pancarta más grande soy yo tú le dices así claro ahora dile otra cosa dile, mira manito yo sé que hay gente al lado tuyo que tiene problemas de resentimiento y que son un grupo de locos viejos pero no, no, no espérate porque no se le hace a mi hermano yo le digo así a mi hermano yo le hablo claro lo que nadie le dice se lo digo yo nadie lo te oye hay gente con resentimiento no con resentimiento porque no lo conozco no tengo conocimiento entonces tú le dices mira mira manito nadie es resentido ahí manito mira el metro es una marca del PLD eso no es de Leonel eso no es de vosotros también Danilo no actúa así no, no es Danilo eres tú que le va a decir no, no, no pero tú puedes las políticas públicas de este gobierno la diría y la coordina tu presidente que es Danilo Medina y él no piensa así espérate, no es él que piensa sí, no para nada no es él es alguno que están alrededor de él que le han dicho que no se vincule al metro no, no, eso no es verdad la luz mira con mi respeto que te admiro pero él lo prometió y lo va a hacer lo prometió y lo que empeñó su palabra tú sabes lo que lo convencieron de que no era una realidad no, no a él no lo convencieron oye que lo que pasa no lo han convencido de nada porque no hay no hay una persona que conozca a mi hermanito que yo el problema es el problema es y vuelvo y te lo reitero para tú poder construir inversiones tan importantes como esta tú no puedes empeñar tu palabra porque la virtud ya empeñó espérate la virtud que tiene el presidente de la república es que no tiene el complejo de querer hacer por hacer si no se puede hacer él puede prometerla y tenerla concebido en lo que es su programa pero la va a hacer lo que pasa es que eso eso se llevaba alrededor de 800 millones de dólares entonces él dijo bueno el país necesita esta otra parte y yo lo prometí en este año probablemente no lo pueda hacer no hay ningún tipo de resentimiento simplemente nadie está obligado a hacer lo que no puede ahora no lo puede hacer la luz yo no quiero porque yo no lo digo y si yo quisiera yo lo digo lo que yo estoy diciendo es yo no dije que Danilo tiene un problema de resentimiento yo dije que en el entorno de Danilo hay gente que lo convenció de que eso no es una prioridad porque cuando hicimos el programa en los comedores económicos ¿qué dijo Juan de los Santos? ¿qué dijo? que el presidente le había dicho a él que lo llamó que estaba aprobando una línea una tercera línea hasta Megacentro y que posteriormente hasta San Luis eso se cambió de repente porque alguien influyó en Danilo y le dijo eso no es una prioridad te voy a confiar te voy a confiar algo que no debería decirlo eso es lo que yo quiero nosotros nosotros la familia nosotros somos una familia gracias al Señor muy unida así es realmente nosotros hemos asumido este momento como un momento para poder servir para poder crecer para poder cumplir con algo que el pueblo delegó en él pero nosotros estamos muy claro en el papel que estamos haciendo y en la intimidad de un día a la semana que él va a la casa de mi padre porque toda vez que puede ir va a verlo no importa el horario y déjame decirte es el que más trabajo tiene y es el que más va a ver a mi padre todas las semanas que reclama hasta de otros hermanos que por cuestiones él no se cuenta pero nos reunimos por lo regular nosotros somos ocho y casi siempre los ocho estamos ahí y yo quiero que tú sepas que con pesar con pesar porque las cosas que no le puedo decir públicamente se las digo en términos privados me dijo Concho tú sabes que él tiene cierta cosa que con pesar porque lo conozco me dijo caramba no voy a poder comenzar la línea del metro ahora y con pesar porque te voy a decir una cosa y no podemos coger dos mil millones de educación y meterlo en el metro oye Danilo Danilo mira voy a decir esto y que me perdone el presidente que me perdone la figura presidencial Danilo es un tipazo que siempre tiene su sorpresa bajo la manga cuando tenga claro desde que tenga el dinero para poder tener porque el problema es que nosotros no podemos seguir abriendo frente de obras para dejarla después inversión que se muera y no y déjame decirte que aquí este país se tiene que revisar cuando comenzó el presidente Fernández a construir esas líneas nadie quería saber de eso y ahora estamos recibiendo ya motines y bulli y cosas que abren la línea que abren la línea 30 segundos porque usted participó en la reunión de ayer en la que la Cámara de Diputados recibió a los representantes lamentablemente no porque en esa reunión a mí me tocó presidir la sesión eso es lo malo de ser vice que los vice no podemos participar no hubiera gustado participar pero por delegación de funciones si el presidente de la Cámara es quien recibe yo debo estar un saludo para Abel un saludo para Abel Abel es un tremendo caballero del cual me llena de orgullo trabajar con eso me han tocado dos caballeros de Santiago y la verdad que mi respeto y mi cariño siempre dos grandes presidentes de la Cámara de Diputados Abel si si Julio el presidente todavía ¡Hey Julio!